Hola que tal mis queridos amigos de El Estudio TV, yo soy Karen Duarte y váyanse por sus palomitas para que disfruten nuestra siguiente película titulada La tragedia del ilegal con las actuaciones de Fabián López, Gerardo Hernández y un gran elenco Disfruten esta película, dejen sus comentarios, sus likes, activen la campanita porque yo les voy a traer más estrenos que no se pueden perder y nos vemos en la próxima, muchas gracias Bueno mujeres, pues llegó la hora de irnos me da mucho gusto que siempre se hayan nacido unidas así podrán ayudarse en nuestra ausencia Ahí le dejo a Martín a unos ahorritos por si se les ofrece con toda confianza acuérdense que somos como de la familia ¿Y cómo cuánto tiempo estarían fuera mi amor? Pues la llamada fue por tres meses pero si se llega a alargar el tiempo, yo te voy a avisar como quiero y tú mi vida, procura que te vaya bien en la escuela y hazle caso a tu mami por favor Sí papá, no te preocupes Mi amor, procura no tardarte mucho, los niños te adoran Vieja, bien sabes que los niños siempre son más apegados a su mamá más bien eres tú la que no quiere que me vaya porque andas de celosa Papá, no te vayas Mi vida, me tengo que ir para poder comprarle sus regalos y sus bicicletas Llévame Yo también Ven con su mamá Niños, no, que su papi se ponga triste Vieja ¿Ya sabes que no me pongo triste mientras se trata de trabajar? Bueno, yo creo que es mejor irnos antes de que se nos haga tarde ¿Pero cómo nos vamos a ir? Si aquellos dos canijos no han llegado Pues un poquito mejor, así estoy con mi familia más tiempo No me gustan las despedidas, mi amor Pues sí, a mí tampoco, pero pues tengo que ir a trabajar Y ya sabes, te encargo mi tesorito Vete tranquilo Acuérdate Que regresando vamos a ir a California Sí, papá, tú me prometiste Y siempre te lo he cumplido Bueno, mi amor, pues Siendo así hay que despedirnos Nos están viendo, Julia Aparte eres demasiado cursi Que Dios te bendiga, mi amor, en tu camino Bueno, mi amor, me tengo que ir Voy a trabajar muy duro Y todo el dinero que gane te lo voy a mandar Para que de esa manera pongamos el negocio que siempre hemos deseado Sí, mi amor, y yo lo guardaré todo Y le pediré a Dios para que te vaya muy bien Gracias, mi amor, por eso te amo Eres la mujer de mi vida Eres lo mejor que me ha pasado Y no tengo ojos para nadie más Yo lo sé, mi amor Mira, ya vienen los angelitos Buenas noches, ya llegamos Bueno, ahora sí nos vamos Cuídense mucho, por favor Cuídate mucho, mi amor Te quiero mucho No lo olvides Bye Par de escénicos Todavía quiere ir a la tarde Viene con sus payasadas Apúrese, los estamos esperando Yo pensé que está arriba de la troca Pero ya vi que están de corris con un señor Ahora, bola de mandilones Bueno, el que se suba el último paga el gasto ¡No, papi! ¡No, Dios, por favor! No, pues el petejo soy yo siempre Bueno, mi torito ¿Sabes qué? Ha llegado el momento, papi De que mami se vaya a trabajar Necesito que sea muy valiente mi niño Como siempre Hacerle caso a abuelita Echarle muchas ganas a la escuela Tú sabes que mami se va a trabajar ¿Para qué? Para que nada te falte Para que nada, mi hijo Nada le falte Ya le dejé dinero ahí con su abuela Lo que quiera, lo que necesite Mi hijo, le pídela a su abuelita ¿Eh? Regreso en dos semanas, papito Te quiero mucho Te quiero con todo mi corazón Tú sabes que todo esto lo hago por ti, ¿verdad? Para que no te falte nada ¿Lo sabes? Sí Ok, mi amor No te preocupes, mami Yo le voy a echar todas las ganas a mi abuela ¿Le vas a hacer caso a tu abuela? Sí, mucho caso Ok No te preocupes, ¿verdad? No te preocupes, Mami No, no, no. Mira, Rodolfo, este es el corrido que te venía diciendo. Yo creo que va a pegar. A ver, ponlo para escucharlo. Al llegar a la garita, la que está por el encino. Gerardo le dice a Marcos, todo se mira tranquilo. Se me hace que San Juditas me dejó limpio el camino. Llegaron a Houston, Texas. Y la carga la entregaron. Seis mil kilos de la buena, en las trocas transportaron. Seiscientos kilos por troca, como lo planeó Gerardo. En una tarde de todas, cada troca iba llegando. Las metían a la bodega y las iban descargando. Contaditos los paquetes repletos de polvo blanco. La razón de las diez trocas, como lo explicó aquel narco. Por si se llega a caer una, las otras nueve pasamos. Con mi vida yo respondo, y al cliente no le fallamos. En la frontera chiquita, un narco se anda paseando. Gracias a los seis mil kilos, pues ni una troca atoraron. Y en Reino Sata, Maulipas, la gente anda festejando. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? No canta nada mal este cabrón, ¿eh? Ya con madre está bien. Ya con madre, compadre. Que escucha a malón. Qué bueno que nos hablaron por este trabajo. Supuestamente es por tres meses, pero ojalá y se alargue un poquito más. Con eso de que ya no quieren darle estampillas a nadie. O lo siento por ustedes. ¿Y yo qué? No, está el cabrón. ¿Ah, cabrón? Como que a alguien se le estapó la muela. No para de caer, se me mando cagando. Gerardo, Gerardo, apárate. ¿Por qué este cabrón te va a barnizar aquí la troca? Oye, culero, quítale lo que las ventanas, güey. No mames. Oye, compadre. Fue un baño, mando cagando. Pásale, pásale al fondo, al fondo. ¡Sobre ya está, compadre! Diga, pero apúrate, cabrón. Si no, así nunca vamos a llegar. Este vato se pasa, güey. Lo malo que este cabrón come un cucaracha si no le quito a las patas. No, pero peor que acá me dejó la peste. Pienje de hondo. No le volvemos a comprar platos a la señora Yerena. Y no viene el cabrón. ¡Apúrate! ¡Apúrate! No le volvemos a comprar platos a la señora Yerena. ¡Apúrate! 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 ¿Y qué, Jera? ¿Y ya listos para chingas? Chinga de que nos arrime a este cabrón, güey, y se la pase de campechar, Ierena. Cálmate, pinche, güey. ¿Y tú, Chilasca? Si son los únicos dos que se la pasan haciéndose pendejos todo el tiempo. Tenemos que trabajar. ¿Y tú de qué te quejas, güey? Por eso te pagan, para que arries tanta mula. ¡Apúrate! 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 Es el que más mentos se hacen. Pues yo pienso que ya con nosotros se completa el cuadro para trabajar, ¿no creen? ¡A huevo! ¡Apúrate! 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 ¿Y ustedes, cabrones, qué? ¿Vienen a trabajar o siguen vendiendo ese polvo que te quita el cansancio como por arte de magia? ¡Ya párale, Rodolfo! No ves que aquí Gerardo y el personalito de Jesús se nos pueden espantar. Te apúrale, cabrón. Mete tu pedido. Porque la demanda está creciendo. Y se agota en existencia. Y aquí no hay de dónde conseguir más. Yo quiero la de siempre. Porque mi cuerpo ya está acostumbrado a no exigir más. Entonces, para poder descansar, la misma dosis. Está bien, cabrón. Pero, hey. Más ordenador, no más. Bueno, ya, cabrones. Bájenle su pedo. Mejor vamos a instalarnos. Ya, Jera. Tú siempre echando pedos. Espérate, cabrón. Solo queremos crecer nuestra lista de clientes. ¿Y tú, güey? ¿Vas a querer o no, Jesús? Miren, cabrones. Conmigo no cuenten. Porque todo lo que voy a ganar, se lo voy a mandar a mi esposa. Porque ella y yo vamos a poner un negocito. Así es que lárguense. Váyanse, demonios. Olé. ¿Escucharon demonios? Cruz. Y tú, cabrón. No aprendes. Acabas de ver a tu esposa y a tus hijos. Ellos te quieren. En vez de que les des un buen ejemplo. Si te traje para que te alivianaras. Mira, Jera. Te lo he dicho un chingo de veces, cabrón. Las mujeres no merecen todo. Mientras más las chingas, más te quieren. Y los morros, pues los morros como sea. Crecen, trabajan, hacen su vida y olvidan a uno. Si no, pregunto a mi papá. Bien, dice el dicho. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Y el que es panzón, aunque lo fajen. El cojo y el jorobado jamás se componen. Y el árbol que nace torcido jamás se endereza. Digo, para terminar con las mamás que estamos diciendo, ¿no? Pinche Rodolfo. A veces me dan ganas de horcarte. Pero como es camarada, pues hay que tenerlo que aguantar. Exacto. Los camaradas, con todos sus defectos, se les aprecia. Mira, cualidades y defectos todos tenemos. Nadie es perfecto. Más que yo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yo estoy arriba! ¡Vámonos! Muchachos, nos mandé a llamar porque tenemos aquí al señor Noé, que es el encargado de la seguridad de la empresa. Espero le pongan mucha atención. Adelante. ¿Cómo están? Muy bien, señor. Estamos reunidos para hablar sobre la seguridad de uno, ¿verdad? ¿Por qué es importante la seguridad de uno? Por la familia. Por la familia. Exacto. Porque de ellos depende uno, ¿verdad? Lo que uno trabaja. La vida que uno les da a ellos por las horas que uno trabaja. Acuérdense de eso. Si ustedes no llegan, ¿por qué no llegan? Porque tuvimos un accidente. Exactamente. ¿Y cómo se previenen los accidentes, verdad? Después vamos a hablar de eso. Cuando andan trabajando arriba de seis pies, ¿qué debemos de hacer? Estar amarrados siempre. ¿Y dónde amarrados? Hacia arriba de uno, ¿verdad? Nunca a un lado o abajo de uno, porque la caída es muy grande. Acuérdense que el lanyard ese que tienen atrás es de seis pies, ¿ok? Las botas. Por favor, si las botas están mal, repárenlas. Uno gasta mucho dinero en botas de avestruz. Que las usan una vez al mes. Comparado a las botas que usan todos los días, ¿verdad? Que tenga el río bien puesto. Para que no se vayan a caer cuando suban y bajen en las escaleras. Cuando levanten madera, como la madera que está aquí a un lado de nosotros. ¿Qué es lo que deben de traer en las manos? Guantes. Guantes. ¿Por qué? Si no traen, ¿qué pasa? Se instigan. Se instigan, ¿verdad? Correcto. Por favor, les pedimos que trabajen siempre juntos. Que haya comunicación con cada uno de nosotros. Si no entendemos la tarea, ¿qué vamos a hacer? Preguntar. Preguntar exactamente y lo platicamos. Se cambia el trabajo y lo hacemos, ¿cómo? Siempre con seguridad. Exactamente. ¿Preguntas? Todo claro. ¿Todo claro, entendido? Dale, gracias. Voy a apretar con el martillo. A ver, a ver. Rodolfo, Rodolfo, ¿qué estás haciendo, compadre? Así no se hace. Llevo 10 años en lo mismo. No me van a ir a decir a mí que así no se hace, ¿sí? 10 años a mí me valen madre, compadre. Así no se hace. No se hace así, Rodolfo. Se paga usted, entonces. Muy chingón. Muy chingón. Bueno para contestar. Pónganse los lentes, cabrón. Están los pinches lentes. ¡Póngaselos! Qué bien que joderse, no, cabrón. Chico, chico. Chico, chico, chico. Chico, chico. Vamos a ir apretando. Chico, chico, chico. Chico, chico. ¿Qué? Vámonos por el otro. ¿El otro, el otro? No. ¿Ven estas patas? Oigan, cabrones. Como que están muy lentos, ¿no? Pues es que no viene ni material, cabrón. No trae nada. Siempre, como siempre. Echándole la curva al material. Hace seis horas que te lo entregué. Está bueno, pues ahorita nos vamos a operar. Y ya van a traer el material. El material va llegando a la yarda. Sí, cabrón. Eshuévase. Porque ya se me queman las habas. Por hueldear el soporte. Por ti que se fue. Vámonos. Ese joder lo están alterando. Es caliente. Ok, ok. Sí, señor. Perdón. Es el pinche consentido del patrón. Por favor. Venga. Ahí va, ¿entrando? Sí, sí. Ahí va. No te no descanse. No te sigues. Mira, Ramón, ¿te acuerdas del jale que habíamos hecho para las tres flenches? ¿Es el que ya teníamos hecho, viejo? Pues sí, pero ya sabes cómo son de llorones estos gentes. Hay que volverlo a hacer, haces el cuadro aquí, otro de aquel lado lo cuenteas y luego cuelgas lo demás. Ya sabes, viejo, para eso me pinto solo. Por eso te traje a ti, Ramón. Confío en ti. Bueno, muchachos, a la yarda por el material. Vámonos. Hola, mis amores, ¿cómo están? Muy bien, papá, ¿cómo estás? Pues aquí preparándome para irme a trabajar, como siempre. ¡Dile que se me porte bien! Pórtate bien. Yo siempre me porto bien, las amo. Oye, Gerrana, ¿cómo vas en la escuela? Más o menos. ¿Qué pasó? Acuérdate de lo que te prometí. Bueno. Tú me lo prometiste. Te lo voy a cumplir. Se está peinando. Se está peinando. Me lo pasé a cortar el pelo, pero me lo dejaron bien feo. Regaña a mi mamá. No, no es igual que en el valle. Eso sí. Regaña a mi mamá. Silvia. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Mande. Exacto. ¿Cómo está todo por ahí? Está todo bien. Y bueno, ten mucho cuidado. Cierra bien, afranca las puertas. Prende las luces de afuera. Y que no se les olvide poner la alarma. Sí, papá. Ya sé. Las amo. Me tengo que ir a trabajar. A la tarde que salga les hablo otra vez, ¿ok? Sí, papá. Les quiero. ¿Cómo te digo, chiquitica? Estoy por lograr algo grande. El negocio de mi vida. ¿Y qué te lo impide, Modesto? Una verdadera baba de perico, mi negra. Te lo juro por Guanabacoa. ¿Y si es algo tan pequeño? ¿Por qué no lo has logrado? Porque la vida es así, mi negrita consentida. Se trata de unos cuantos miles de dólares. Dólares mugrosos. Que tan poquito valen para unos. Y tan valiosos en estos momentos para mí. Mira, entre mi marido y yo tenemos un guardadito. Quizá yo te pueda ayudar. Tómalo como un préstamo. Le vamos a reponer hasta el triple, mi amor. Y te juro que tu marido ni cuenta se va a dar. ¿Me lo prometes? Claro que sí, mi amor. Se ve mi amor hermoso. ¿Qué te vas? Chiquita. Me traes loco, mi amor. Tú me encantas. Me encantas. Chiquitita. Pues sí, mi amor. Este... Me traes bien enamorado. ¿Qué me diste, chiquita hermosa? No sé, no sé. Tú me tienes bien, loquita. Y tú a mí, ¿no? Hombre, cállate. No sabes. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. Mira, Gerardo. Te felicito. Tu equipo es el que mejor rendimiento ha dado. Muchas gracias, señor. Para eso nos pagan. Yo tengo una buena noticia. Usted dirá. Te quiero ascender a mayordomo general. Muchas gracias, señor. ¿Usted cree que yo pueda con ese paquete? Claro que sí. Yo sé que tú puedes. Pues gracias de nuevo. Y espero no defraudarlo. Y otra cosa. De mañana en adelante, empieza el 7-12. Y se dobla la temporada. Qué bueno. Esa es una bendición de Dios. Solo es cuestión de avisarle a nuestras familias. Eso ya es cosa de ustedes. Con permiso. Vaya, vaya. Mira nada más. Si no es el enamorado del arquitecto. Cálmate, cabrón. No te pongas celoso. Y si te gusta, pues quítamelo. Pero ya sabes que esos no son mis gustos. No, ya, para ahí, cura. ¿Qué te dijo? Pues casi nada. La temporada de trabajo se extiende al doble. Esa voz me agrada. Tendremos más tiempo para distribuir mercancía. Ahora sí, porque se quiere poner bien un chingón, güey. Miren, par de cabrones. Debería de correrlos por estar envenenando gente. Honesta y trabajadora. Ay, ya baja, por favor. ¿Quién te cree es el representante de la vela perpetua? Pues no será el representante de la vela perpetua. Pero me acaban de ascender a mayordomo general. No, ma. Mayordomo de mayordomos. Jefe de toda la perrada. Chingón, güey. Como dijo el apostador de gallos, mi gallo ya chingó al otro. Imagínate, güey. Si antes me sentía fregón, ahora me siento más cabrón que bonito. Felicidades, cabrón. Felicidades, cabrón. Felicidades, patrón. Me voy ya. ¿Y ustedes qué alboroto traen? Hasta parece que ganaron el premio mayor de la lotería. Pues casi, casi. Aquí nuestra ojera ya es, como dicen los tigres del norte, el jefe de jefes. ¿En serio? No, pues felicidades, Gerardo. Gracias. Te lo merecías. Muchas gracias, muchachos, pero como quiera. Hay que ir a chingarle, porque no quiero que mis bonos bajen. Póngale. No se diga malo la que trae pistola. Vámonos a chambear. Chingale. Vamos, porque estoy haciendo cortas las horas. ¿Y qué onda, Jesús? ¿Cómo vamos con el trabajo allá en las alturas? No, pues ya terminamos lo que nos ordenaste. Ahora tú dices qué es lo que sigue. Pues mira, por lo pronto, hazme el favor y corre la voz de que la temporada de trabajo se extiende al doble y desde mañana empezamos a trabajar siete doces. En serio. Es así que es una buena sorpresa. Porque a mi esposa le va a dar mucho gusto porque le voy a mandar todo el dinero para de esa manera poner el negocio que siempre hemos soñado. Así es, Jesús. Por lo pronto, hazme ese favor, ¿no? Por supuesto que sí, Gerardo. Yo corro la voz por ahí. Sí, gracias. Cárgate de la gente, que no tenga ningún accidente, por favor. De nuevo que sí. Hija, aquí les traigo su cabecito. Gracias, mami. De nada, hijita. Julia, pásame el café, por favor. Julia, ¿algo te preocupa? ¿De qué se trata? Es que uno de mis niños está enfermo. Hija, ¿ya lo llevaste al doctor? No, señora Caro. Lo estoy curando con remedios caseros. No, de seguro el desobligado de tu marido no te ha mandado dinero, ¿verdad? No digas eso, Martina. Él me ha dicho que no le han pagado las veces que he hablado con él. Eso no es cierto. Gerardo y Jesús han estado cobrando puntualmente. Yo tengo fe en que mi marido es buena persona y pronto mandará dinero para mí y mis niños. Sí, ya cuando estén muertos. Martina, no seas cruel. Julia no tiene la culpa de cómo es su marido. Toma, llévate este dinero y espero que te saque de algún apuro. Gracias, va a ser de mucha ayuda para mí. Dios te bendiga. Julia, qué pena no poder ayudarte esta ocasión. Mira, lo que pasa es que estoy haciendo un negocio y me va a dejar bastante utilidad. Lamento decirte que estás equivocada. Lo que estás haciendo es estar tirando el dinero. Disculpa que te lo diga. ¿Faltándole a tu marido? Mira, las cosas como son. Estando a mi marido presente, le soy fiel. ¿Y si no está? Pues disfrutaré la vida. Solo tenemos una y no la voy a desperdiciar. Ni hablar, cada cabeza es un mundo. La vida misma te dirá si estás equivocada o no. Pues que así sea. Mientras tanto, yo sigo en lo mío. ¡Ay, por cierto! Señora Caro, le quedó muy rico su cafecito, ¿eh? Sí, sí, gracias, Martina. ¡Julia, no te vayas! Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Ya me iba, pensé que no me reconocerías. ¿Cómo crees? Aunque Dios me dejara ciego, siempre te reconocería. Gracias por el halago. No, dime, ¿en qué te puedo ayudar? En serio, estoy para servirte. Es más, si gustas pasar. Sí. Pues como te he estado platicando, Diego, las personas que antes me ayudaban ya no pueden hacerlo. Y pues no tengo a nadie más. Tu problema es crítico, tu hijo enfermo y ahora sin tener dónde vivir. Te prometo que en cuanto Rodolfo mande el cheque te pagaré todo. Por favor, Rodolfo siempre ha sido un desobligado. Yo puedo contratar un buen doctor para que cure a tu hijo. Y pues como sigo soltero, pues ahí tienen dónde quedarse tú y tus hijos. Pero destruir mi matrimonio así como si yo no podría. ¿Cuál matrimonio? Tu matrimonio fue en México. Aquí tu matrimonio está destruido. Eso no lo daría mi honor. No te he pedido nada, solo te estoy ofreciendo lo que tengo para poder ayudarte. Es que yo pensé que... No, no, no. Es sin condiciones. Aunque te he querido desde niño y mi sentimiento aún no ha cambiado. Eso quiere decir que a lo mejor puede haber algo que nunca fue. Claro, puede ser. Y es más, para que no te sientas comprometida y no te sientas una carga, pues puedes trabajar aquí. Pero yo jamás he trabajado. ¿En qué podría ayudarte? Julia, por favor. Fuimos a la escuela juntos. Ahí te conocí. Yo sé que puedes trabajar aquí. De hecho, necesito a alguien de confianza. ¿Y quién mejor que tú? Espero no defraudarte. Yo sé. No te defraudarás a ti misma. Gracias por darme esa confianza y hacerme sentir útil. Hola, mi amor. Te hice esperar mucho. Hola, mi vida. Qué bueno que llegaste. ¿Tragistele cargo? Ah, sí. Aquí está lo que acordamos y espero pronto poder conocer el negocio. Eres única, mi amor. Soy el hombre más afortunado de haberte conocido, chiquita. Y yo también, mi amor. Esto es un sueño que ojalá nunca, nunca despierte de él. Nuestro nidito, donde disfrutamos de esos hermosos viajes, nos está esperando. ¿Nos vamos de una vez? Claro que sí, mi vida. Me muero de ansios por estar contigo. Pues vámonos. ¿Qué esperamos, mi amor? Por favor, ándale, que yo también tengo muchas gracias. Vamos. Pues mi niño ya está en manos de un muy buen doctor. Y una mudanza se encargará de llevar nuestros muebles a casa de Diego. Pues según yo, has decidido lo correcto. Hace rato hablé con Rodolfo y lo mismo, que solo a él no le han pagado. Que trate de resolver los problemas como pueda. Que no faltará alguien que me dé la mano. Pues toma la oferta de Diego. Por lo pronto viviré en su casa y trabajaré en su negocio. No creo que va a ser difícil de quererlo. Lo demás ya Dios lo dirá. Nos vemos. Hija, ¿cómo está Julia? Ya está arreglando sus problemas. Ojalá Dios quiera. Compá Ramón, Jesús, Jera, preciosa, tómenle porque no quiero que se me vaya a crear chingado. Salud. Calmado, cabrón. Que hay más tiempo que vida. Sí, pero ganas traigo y quiero que me las quiten, chingado. Pásame otra, ¿no? ¿Qué no hay? Hija, si me traes otro igual, por favor, y una muchacha para mi compa. Y por dinero no se preocupe, que yo lo pago. Cago que sobra, chingado. ¿O no? Parece mucho dinero, pero así como tú gastas, el fruto se te va a acabar. Claro. Tal vez. Aquí tienes, para que no nos falte nada, ¿sí? Por favor, acompáñame, amigo, que está muy solito. Velo tan guapo. Muchas gracias, mi reina, pero prefiero estar solo. ¿No te gusto o qué? No es eso. Lo que pasa es que estoy casado y respeto mucho a mi esposa. Pero de todas maneras, muchas gracias. Mira, no te fijes, mi chulata, para acá y siéntate aquí. Que Rodolfo hay para todas. Y hasta para ti, Jera, si quieres, cabrón. No cambias, cabrón. Y volviendo a nacer. Tanto trabajo que te cuesta ganar el dinero y tú gastándolo en pendejadas. Mira, el dinero va y viene. Pero el tiempo sobra para hacer más. Tómele, ¿quieres algo? Tómense su tiempo, muchachos. ¿Cómo va todo, Gerardo? ¿Todo bien, señor? ¿Y los tiempos? ¿Cómo van? Todo marcha sobre el reloj. Cuidado. Por favor, despejen el área. Viene la gente especializada para ayudarlo. Rodolfo. Muévanse, voy a... Llévate a la gente, por favor. ¡Rápido! Rodolfo, por favor, ayúdenme con la gente. ¡Rápido! ¡Rápido! Rodolfo, por favor, ayúdenme con la gente. Rodolfo, por favor, ayúdenme con la gente. ¡Vamos! No, 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 no. Muy bien, mi amor, aquí te voy a estar esperando. Se le ganas. No, no, no. Bueno, muchachos, vamos al área de descanso. Necesitamos hablar con todos ustedes, por favor. Rápido. Por eso nos van a dar por mayor. Adolfo, ámelo. Aquí es mejor en privado. Usted dirá, señor. Punto número uno. Hay que buscar quién reemplace a Jesús. No va a ser nada fácil. Jesús es un buen empleado. Punto número dos. Hay que esperar el reporte del doctor. Bueno, ojalá no tarden mucho. Los muchachos van a estar desesperados por saber su estado de salud. Pues sí, pero hay que esperar. Dígame, doctor. Está bien. Hágame llegar por escrito todo el reporte. Gracias, doctor. Entre lo malo a lo bueno. Jesús no está en peligro de muerte. Qué bueno. Eso quiere decir que pronto estará con nosotros trabajando, ¿verdad? Aún no. Hay que esperar el reporte. Esperar, esperar. Siempre lo mismo esperar. Pues lo importante es que todo va bien. Pues eso sí. Avísale a los muchachos que Jesús está bien. Nada más que nadie puede visitarlo. Ni siquiera tú. Ah, cabrón. ¿Y eso por qué? Acuérdate que es ilegal. Y lo pueden deportar. Además, la empresa podría tener problemas. Pues sí. En eso sí estoy con usted. Bueno, pues déjeme ir a avisarle a los muchachos. Está bien. Luego te busco. Permiso. Buenas tardes, señora Caro. Buenas tardes. Buenas tardes, Caro. Buenas tardes. Mami, ¿nos permites? Claro, mija. Siéntense. Tengo algo importante que decirles. ¿Te escuchamos? Pues nomás te quería dejar saber que Rodolfo está cobrando puntualmente. Pero qué ruin y malvado es. Mira que poner en riesgo la vida de nuestro hijo. Maldito. ¿Cómo lo supiste? Se lo pregunté a Gerardo hace rato que habló. Si antes tenía dudas, ahora ya no las tengo. Lo sacaré de mi mente para siempre y de la vida de nuestros hijos. Él es una hierba mala, incapaz de querer a nadie. ¿Recuerdas que te dije que la vida pone las cosas en su lugar? ¿De qué hablas? No entiendo. Jesús sufrió un accidente. Y no me digas, está muerto. Gracias a Dios, no. Pero ya no podrá trabajar. Él piensa que tienes dinero de sobra. Y seguramente. Pensando que tienes dinero, ya no se preocupa. Pero eso no puede ser. Todo el dinero lo tengo invertido. Y todavía no me da utilidades. Martina, ¿no te has dado cuenta que caíste en manos de un vividor? Ese hombre no es ningún vividor. Él me va a dar mi dinero y con ganancias. Pues entonces habla con él. Explícale tu problema. Y dile que te regrese el dinero. Estoy pensando algo mejor. Me voy a vivir con él. ¡Qué poca moral tienes! Jesús no se merece eso. Seguramente quedó inválido. ¿Y así? ¿Quién lo va a soportar? Martina, te escucho y no lo puedo creer. ¡Ay, mira! Todas somos iguales. Tú ya hasta vives con el restaurantero ese. Y tú, Silvia. No dices nada, pero de seguro debes de tener tu guardadito por ahí. Mejor así le dejamos. No dejemos que una tontería arruine nuestra amistad. Pues como quieras. Estaría mucho más a gusto si nos dejaran ir a visitar a Jesús. Pues sí, pero ya te platicé las razones del arquitecto, ¿no? Sí, pero se me hace una mamada. Pero bueno. Tú bien sabes que confío aún más en ti que en nadie. Entonces, ¿sabes lo que tú digas? Mejor cambiemos de plática. ¿Va? ¿De qué quieres hablar? ¿Por qué le dijiste a Julia que no has cobrado? Pinche vieja. Le dejé un chingo de lana antes de venirnos. Nomás no quiero que ande gastando dinero ahí a lo pendejo. ¿Más que tú con las cariñosas? Eso es diferente. Yo estoy trabajando aquí todos los días. Tengo derecho a divertirme, ¿no? Aunque tengas un hijo y no tengas dinero para curarlo. Es Julia, ya la conoces. Son puras exageraciones de ella. Bueno, yo te lo comento nomás porque le platicó a Silvia y quería saber cuándo cobrabas. Mira, de haber sabido que era así, la verdad, mejor ni me meto con ella. Ya dime la neta, cabrón. ¿Quieres a tu esposa y a tus hijos? Sí. No. No sé. Lo único que sé es que... agarró la peda y no me importa nada, cabrón. Hombre, discúlpame. Ya no me voy a meter en tus cosas. No te preocupes. Mira, de cualquier manera... ...le marco más tarde y le digo que le deposito mañana. Pues haz lo que quieras. Nomás que acuérdate que aquí... ...hay reglas y hay que cumplirlas. Y buenas noches. Buenas noches, género. Mado, llévese esto, por favor. Ya está, patrón. Bueno. Bueno. Cuidado. Ya está, patrón. Uf, ahora sí. Hemos terminado. No me digas que estás cansado. Pues cansado no, pero contento sí. Desde que has estado colaborando con nosotros... ...todo ha sido diferente. A mí me pasa lo mismo. Te veo como la pareja que siempre he deseado tener. ¿Lo dices en serio? Julia, ya dime que sí para que mi felicidad sea completa. Solo hay un problema. ¿Cuál? ¿Cuál? Mis hijos. Ese no es ningún problema. Yo los acepto como si fueran míos, te lo prometo. Rodolfo no los merece. Pero ellos lo quieren mucho y no sé qué reacción van a tener cuando lo vean. Julia, no es justo que sacrifiquen tu felicidad. Los hijos crecen y se van. Tienes razón. Y para entonces ya no hay remedio. ¿Entonces? Tomando en cuenta que vivo en tu casa y trabajo en tu negocio, acepto. Te prometo lograr que tú y tus hijos me quieran. Convence a mis hijos. Yo he descubierto que nunca he dejado de quererte. Desde la escuela, ¿verdad? Sí, desde la escuela. ¿Qué? Increíble. No sé desde el punto de vista que lo veamos, pero lo importante es que todo va bien. Pero sí va a seguir trabajando con nosotros, ¿no? No creo. Quedó muy mal de sus piernas. ¿Entonces qué va a pasar? Pues hay que rehabilitarlo. Y en el próximo descanso podrá viajar con ustedes. ¿Pero sí le van a pagar los días que trabajó? Claro que sí. Se le dará una buena pensión. Bueno, y por lo que me comenta, quedará en silla de ruedas. No creo, pero sí tendrá limitaciones. Bueno, esperemos que con lo de la pensión sea suficiente para que pueda salir adelante. Y si no tiene nada más, arquitecto, la voy a checar a los muchachos. No quiero que le va a pasar otro accidente. Está bueno. Adelante. ¿Cuál es el problema, chiquitica? Qué bueno que llegaste. Es algo muy urgente. No quería molestarte, pero es algo muy urgente. Te noto muy preocupada. ¿Qué coños te pasa? ¡Mi marido! ¡Mi marido! ¿A mí qué carajo le importa a tu marido? ¡Tuvo un accidente! ¿Y se mató? ¡No! Pero ya no puede trabajar y ya no me va a mandar dinero. Y la verdad, yo me quiero ir a vivir contigo. ¡No seas pendeja, hombre! A Modesto Ébora le gusta pedir, no dar. Solo devuélveme una parte del dinero para solucionar lo más importante. ¡Y por favor, llévame a vivir contigo! Para estar conmigo necesitas esto, mira. Esto. ¿Pero cómo puedes ser tan tínico? ¿Y yo que hasta pensaba dar la vida por ti? ¡No seas tonta! ¡Ya la gozaste! ¡Ya pagaste por mis servicios! ¡A mí tus problemas no me interesan, hombre! ¡Ni se te ocurra tocarme la cara! Porque tú sí vas a tener problemas conmigo. ¡Qué razón tenía mi amiga! ¡La vida va poniendo a cada uno en su lugar! ¡Y ya llegará tu turno! Pues mientras eso pasa, ¿tú qué te preocupas, chiquita? ¡No te preocupas, chiquita! ¡No te preocupas, chiquita! ¡No te preocupas! ffc Entonces, ¿qué? ¿Vas a querer? No, pues de querer quiero. Lo que pasa es que todavía no nos paga, compadre. Por eso no te preocupes. A ver, voy ya. Te lo voy a montar en el cuaderno, ¿eh? Nada más no te hagas güey. No, sino más porque me aliviana, compadre. Es la mejor, papá. Pues más te vale. Ahí estamos. Jefe, ¿ya llegaron los muchachos del grupo? Gracias, Amado. Sigan acomodando las cosas. Fíjate. Vente, vamos a ver qué te parece el grupo. Bueno, yo de música no sé nada. No pasa nada. Si te gusta es más que suficiente. Es más, si me gusta, aplaudo. Exacto. De eso se trata. ¿Qué le pareció? Muy bien, muy bien. Pues mire, hasta la hizo que aplaudiera. Pero pues será un honor tenerlo aquí en mi lugar. ¿Usted dice cuándo me presento? Mañana mismo, señor. Ok. Mucho gusto mañana. Nos vemos por aquí. Gracias. 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 ¿Vos estamos? Claro que sí. Sí. ¿Todo bien? ¿Me quedas a tu mamía? Rátula, amor. Sí. Te quiero. Ah, chingado. Estaba tratando de contactar a Julia y nada, cabrón. Pues igual le salió a comprar algo. Desde anoche, no creo. Oye, quizás ya no viva donde mismo. Dijiste que la casa era rentada. Sí. ¿No te comentó nada, Silvia? Fíjate que estuvimos platicando. Me preguntó que si habías cobrado. Y algo del niño que estaba enfermo. Le depositó ahí temprano y quería avisarle. Pues si quieres, al rato voy a hablar con Silvia. Le comento para que le diga. No, está bien, güey. Luego, ya ves, se crezó una y... Y no, así no. No, 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 no. Hay que tenerlas al orden. Si no, lo van a creer que son las únicas. No, pues como tú quieras. Bueno, muchachos, hay que seguir con el jale. Ahora, el hijo va más tarde. ¿Qué dijo? ¿Habremos? ¿Qué? ¿Disfrutando el descanso? No dejan ni saborearlo a uno. Ya se está terminando el día. ¿Qué, picado con las nenas? ¿Cuándo vamos otra vez? Pronto. Me dicen que Jesús ya se está liberando. Fue lo que dijo el arquitecto. Esa es una muy buena. Aunque Jesús se estresa, pero es muy buena bestia. Lo que pasa es que él es un hombre enamorado y fiel a su esposa frente a ella y a sus espaldas. Esa morra se sacó a la lotería. Como Jesús sabemos pocos. Pato, ¿no te mordiste la lengua, güey? Oh, ahorita que salimos Rodolfo y yo, nos enteramos de algo que no les conviene. Anda el rumor de que andan buscando indocumentados. Pero en verdad creo que están investigando el tráfico de polvo maldito. Lo bueno que no hay mucha existencia por aquí. Los mayoristas se mueven por otros rumbos. Pues es peor para ustedes, porque serían los únicos que corren el riesgo de ser apañados. Al carajo con las cariñosas. Nosotros nos portaremos como hermanos de la caridad. Pues mal les vale, cabrones. Van a andar enviciando a gente honesta y trabajadora como yo. Cabrón. Ahora el que se mordió la lengua eres tú. Mira, nunca es tarde para enderezar el camino y ver a Dios. Me convenzco, ¿verdad? Sí, antes de dejar de pastor dando sermones a una iglesia. Mejor vámonos a trabajar, ya me están hablando. Antes de eso, padre nuestro. ¡No, hombre! ¡Déjate la llamada! ¡Vámonos! ¿Cómo vas de cansado, compadre? No se preocupe, ando bien. A quedarle antes que llegue la noche, hijo. No, hombre, ya los días ahorita duran mucho. Eso sí. Oye, vengo bien contento, hijo. ¿Y eso por qué? Porque con este jalecito me traje una feria para levantar la casa. Ah, ¿te está yendo bien en el trabajo? Pero a ti también, no te hagas güey. Sí. ¿Qué tal jala la troca de mi papá? ¿Está con Maren? Sí, ya. ¿Cómo van las cosas, Julia? Pues si no fuera porque Rodolfo va a regresar, me sentiría la mujer más feliz del mundo. Tienes que enfrentarlo, hacerle saber que ya no lo quieres en tu vida y menos en la de tus hijos. Ese es el problema, que también son hijos de él y los niños lo quieren mucho. A ti te consta. Yo tengo la solución para que arregles tu problema. ¿Qué tendría que hacer? ¿Te va a amenazar con llevarse a los niños? Sí, seguramente. Va a intentar hacer eso. ¿Pues le vas a decir que se los lleve? ¿Y si me toma la palabra y se los lleva? ¿Y jamás los vuelvo a ver? Es el riesgo. Pero te apuesto 5 a 1 a que no se los lleva. ¿Qué te pasa, Martina? Perdónenme. Perdónenme, por favor, perdónenme. ¿Pero qué? Tenemos que perdonarte. Ya no nos asustes, cálmate, ¿qué tienes? Tenías razón, tenías razón. Ese hombre es un vividor. Cálmate y platícanos, ¿qué te pasó? Ese hombre me humilló. Me hizo sentir como una basura. Soy una estúpida. ¿Qué has aprendido de todo esto? Que Jesús es el hombre más bueno del mundo y que realmente me quiere. Y estoy dispuesta a cuidarlo, así como venga. Me da gusto escuchar eso. Aquí no acaban los problemas. ¿Cómo? Estoy embarazada. Que Dios me perdone, pero tienes que abortar. Es muy riesgoso. El embarazo apenas comienza. Es que yo no puedo abortar. No me digas que quieres tener un hijo de ese hombre. No, es que muy apenas tengo para comer. ¿Con qué voy a cubrir los gastos? Yo tengo la solución para eso. En el restaurante de Diego están solicitando personal. Y pues, yo puedo recomendarte. Por los gastos no te preocupes. Yo te los pago. Y ya tú me pagarás. Muchas gracias, amigas. ¿Qué haría sin ustedes? No te preocupes. Para eso estamos las amigas. Pero vámonos, te llevo a tu casa. ¿Qué pasa, Crisabel? ¿Por qué esa cara? Ramón, mi niño. Está muerto. ¿Pero cómo pasó eso? Me avisaron de la refinería que tuvo un accidente en la carretera. ¿Y los muchachos ya saben? Seguramente. De ahí avisaron. Sí. ¿Y ahora qué sigue? Tenemos que ir por el cuerpo para darle cristiana a la sepultura. ¿Se necesitan algo con toda confianza? Claro que sí. Vamos a necesitar este apoyo económico. Lo que usted necesite, aquí estamos para ayudarla. Gracias. Lo siento. Muchachos, como ustedes saben, acaba de ocurrir un accidente en el que perdió la vida nuestro amigo Ramón. Consiguió un permiso especial para poder llegar tarde o mañana al trabajo y asistir al funeral. El que quiera acompañarme puede hacerlo. Pues yo pienso que todos estamos puestos para acompañarme, compadre. ¿Por qué no? No, pues sí. Se me llena un camarada, chau. Un buen camarada, el compadre Ramón. ¿Quién iba a pensarlo? ¿Qué anoche estuvo con nosotros ahí en la carnazada? Y ahora ya lo está. El que esté puesto, puede ir preparando sus cosas y los espero. Nos vamos para el valle. Ya está, nos vamos. No, no, no. Vamos a cuidarnos, no vaya a pasar lo mismo. Vamos a cuidarnos, no vaya a pasar lo mismo. Vamos a cuidarnos, no vaya a pasar lo mismo. Vamos a cuidarnos, no vaya a pasar lo mismo. Vamos a cuidarnos, no vaya a pasar lo mismo. Vamos a cuidarnos, no vaya a pasar lo mismo. Gracias por ver el video. Me da mucha tristeza en escuchar que Ramón Vega acaba de fallecer. A la familia le doy mi pésima. A la esposa que quedó atrás. En estos tiempos duros, difíciles para todos, sabemos que la vida es prestada. Ramón fue un buen empleado. Siempre les ayudó a todos en los proyectos. Ramón a todos los saludaba con una sonrisa. Lo vamos a extrañar. ¿Y el cuello? Allá está. Allá está. Mira, mira. Oye. Pámonos. Al corte voy a ocupar que me des un vuelvo a la vida porque mi muy maltratado cuerpo ya me lo está exigiendo. Ya se nos terminó todo. No me digas eso, por favor. ¿Cómo se les va a terminar? La reserva de la casa. De lo que consumen los patrones, o sea, ustedes. Pues quién chingado se entiende. Oye, es que ya da más bueno que el pan. Mira. Intenté ser bueno. Y me cansé. Entonces ya soy malo. Mira, si tú llegas al infierno, eres capaz de pervertir al diablo. Estás exagerado. ¿Al rato, entonces? Ya está. ¡Banda! Ya sigue igual otra vez. Pues según me ha dicho, Jesús se ha estado recuperando. Yo creo que ya es tiempo de que dejen verlo, ¿no? ¿Y quién se supone que debe de dar permiso? Pues no sé, la compañía, los jefes, alguien. Te voy a decir esto y que te quede muy claro. La compañía nunca ha tenido a Jesús trabajando. Pues qué fácil. Da uno todo su esfuerzo por la compañía. Y en un caso como este no existes. Vamos por partes. Jesús trabajaba con el seguro de otra persona, ¿sí o no? Sí. ¿Esa persona se accidentó? Desde luego que no. Entonces la compañía no tiene ningún accidentado. Jesús no existe. Pero de alguna manera la compañía sabe que muchos trabajan así y lo permiten. Mira, eso le conviene a ambas partes. Jesús se va a llevar buen dinero y eso es lo importante. Pues ni hablar. Lo único que me queda es confiar en usted. Y seguir sin ver al compañero. Mira, entiéndelo. Es mejor que no tengan contacto con él. Es que entiéndelo, arquitecto. Se siente feo. Muchos trabajan de la misma manera que Jesús. No es bueno ponerlos en riesgo. Dele. Ahora sí me quedó claro. Bueno, hágame un favor. Cuando vea a Jesús, salúdemelo mucho. Lo haré con gusto. Ahora quiero que tú me hagas un favor. Quiero acompañarlos a verlas cariñosas. Vaya, vaya, qué sorpresa. Pensé que no le gustaba divertirse. Claro que me gusta. Soy humano. Bueno, pues si no les pone otra cosa, déjame ir a avisar a los trabajadores. Que te vaya bien. Les tengo dos noticias. Una buena y una mala. La mala es que no podremos ver a Jesús por razones que ni a él ni a nosotros nos benefician. Pero la buena es que tenemos permiso para divertirnos. Y lo mejor de todo, el arquitecto invita y paga y va con nosotros. Órale, y yo que pensé que el arquitecto era como una máquina de especie de Robocop. Y que nomás estaba programado para trabajar el cabrón, hombre. No, pues ya ven que también siente y goza como nosotros. Y también quiere mojar la brocha como nosotros. Bueno, ahora ganarse el derecho a la diversión. Bola de huevones. Vámonos a trabajar. Y a este pinche jera, ¿quién le diría que somos huevones? No te hagas, pendejo. Pues iba a haber sido tu carnala, güey. Cuando le estaba tocando la pinche cucaracha con la lengua aquel cabrón. Ah, pues bueno, nos vamos a trabajar. Ayer me conectamos. Julia, qué buen ojo tienes, ¿eh? Al haber traído a Martín a trabajar aquí. Pues la verdad, está haciendo lo mejor que puede. Necesita mucho el trabajo. Dime algo, ¿tus hijos ya habrán agarrado afecto hacia mí? Estoy segura que sí. Eres un hombre fácil de amar. Eres como una bendición para mí y para ellos. Gracias, pero el amor es el que hace milagros. Aquí está el pago de una cuenta. Ok. ¿Qué tienes? Gracias. Silvia, qué alegría verte. Buenas tardes. Vine a hacerles consumo para ver cómo entiende Martina. Pues muy bien. No hemos tenido queja de ella y ha recibido propinas muy generosas. Vaya, eso me alegra. Bueno, voy a buscar una mesa para sentarme. Julia, ¿por qué no la acompañas? Para si no estés sola. Ay, me parece muy bien porque la verdad estoy muy cansada. Acompáñame. Me da mucho gusto que hayas hecho tiempo para venir a visitarnos. Bueno, platícame, ¿cómo te está yendo? Me está yendo de marapilla. Aquí tienes. Ok. Fíjate que acaba de llegar Silvia. Julia ya está con ella. ¿Por qué no las acompañas? Pues si me das permiso, yo encantada. Claro que sí. Ya has trabajado mucho, te lo mereces. Gracias. Solamente llevo esto. Gracias. Aquí está su cambio. No, precios, eso es tuyo, por todas tus atenciones. Gracias. Y ya saben, aquí está su casa cuando gusten venir a divertirse. Oye, Miki, ¿y no das otro tipo de atenciones? No entiendo. Deberías dedicarte, no te diría nada mal. Gracias. Pues sí, estoy muy feliz. Vaya hasta que te das tiempo para acompañar a las amigas. Sí, gracias a Dios. A Julia y Diego vivan una vida mejor y con dignidad. Basta de lamentaciones. Mira, acompáñanos mejor. Lo demás vendrá después. Gracias. Gracias. Es un honor tenerlo entre nosotros, señor arquitecto. Muchas gracias. Pero aquí trátenme como su amigo. Ya dijo. Pero el que se ríe se lleva. Y el que se lleva se aguanta. Sí, pero tampoco es para tanto, chelasca. Bájale a tu pedo. No, hombre, vamos a darle para adelante. Quien quita agarra ambiente. Yo también voy a... Hijos de la conquemeo, cabrón. Están bravos, ¿eh, mijo? ¿Qué? ¿Para qué se aguanta un culero? ¿Estás dando la pinche neta, no? Pinche arquitecto culero. ¿Es qué? La mera neta, güey. ¿Para qué en la punta el culero? Mira que se viene a dar pinches baños de pueblo aquí con nosotros. Mira, mira. Ay, mira, tranquilo, mi rudo. Pinche arque como quieras, buena onda el cabrón. No, güey. Ese bato no iba a entrar aquí con la alzada. A lo mejor no, compadre. Tienes la cúpula. Muchachos, salud. Por el buen amigo que está con nosotros. Salud. Estarás contentos, pinche arquitecto. Anda bien, pedo, otra vez el rudo. A ver si no empieza de necio. Siempre se pone así. No se está dando, culero. ¿Cuál necio? ¿Qué pedo? ¿Qué onda o qué? Señor, señor, vale más que se calme. Quiero que pague la cuenta y se largue, ¿ok? Espérame, espérame. ¿Quién es? No se preocupe, señora. Aquí los muchachos van a saber cómo comportarse. Mejor tráiganles otra ronda. Va de mi parte. A la orden, señor. Gracias, señor arquitecto. Nos la tomamos, saludos. Pinche la pehuevos. Mira, pinche arquitectito. Vete donde viniste, culero. ¿O qué, culero? Aquí también te vas a rir de nosotros. ¿Qué pedo? ¿Eh? Porque conmigo, cabrón. No te la pelas, güey. ¿Eh? Mejor cálmese, cabrón. Yo vine a divertirme. Y eso es lo que voy a hacer. Hay que estar al pendiente. El rudo no quedó a gusto. Señoras y señores, buenas noches. Aquí les traigo a estas bellas mujeres para que se diviertan a lo grande. Wow, están muy bonitas. Pero somos cinco. ¿Ahorita vienen más? No se preocupe. Este, yo estoy bien. Me divierto ante ustedes. ¿Ha chingado? ¿Te sientes bien, cabrón? Sí, sí, me siento bien. De hecho, voy a hacer unas llamadas. Con permiso. Neta, güey, no estoy malo. Neta, güey, no estoy malo, cabrón. Esa es mi reina. Qué chulada, mira nomás. Ahora sí hay que divertirnos a lo grande. Salucita, se lo dije, arquitecto. Ahora sí te la estoy creyendo. Mira nada más. Por la pinche vieja que venía ya está con ese pendejo. No chingue, mi rodo. ¿A poco por esa pinche vieja estabas ahorrando todo ese dinero, cabrón? La neta, sí. Uy, ya valió madre. No, compita. Para viejas de esas, chingos de feria. Si lo que tú traes, no le llega a lo que tiene ese vato. Ya te cargó la chingada, mi rodo. ¿En serio, cabrón? Por el amor de Dios, Martina. Contesta, mi amor. Necesito oír tu voz. Martina. Martina. Bueno. ¿Jesús? Me dijeron que no podías llamar para acá Que no teníamos comunicación contigo Es verdad mi amor Pero una buena persona me prestó su teléfono Y le doy gracias a Dios Por haberte mandado suficiente dinero Para que de esa manera Te puedas mantener mientras yo llego Siento una gran alegría escucharte Jesús Y saber que pronto regresas Y no te preocupes por el dinero Con lo que me mandaste saldremos adelante No sabes el gusto que me da mi amor Saber que estás bien Y que no te hace falta nada Probablemente ya no te voy a poder llamar Pero al haber contigo No sabes el ánimo que me das Por favor no me digas eso No me hagas pensar que algo más grave te puede pasar Así me sentía mi amor Pero al hablar contigo Me haces sentir que estoy vivo Te quiero mucho mi amor Yo también te quiero mucho Y espero que nada nos pueda separar Espero verte pronto mi amor Así será mi amor Y gracias por tus buenos deseos Nos veremos pronto si Dios quiere Te quiero mucho mi amor Ey güey Ya andas hasta el tronco Vámonos Ay espérate güey Pero está comenzando lo bueno cabrón Ya andas hasta el pinche baño nomás No vamos Ya dale ¿Cómo es? Cabrón no te vas androide Te chupó el diablo cabrón Ay joder Anda güey Espérate un pinche jocido ¿Qué tienes? Espérate un pinche jocido cabrón Contralate ¿Qué tienes? ¿Y esto por qué? Te chupó el diablo cabrón ¿Para qué lo quieres? Calga madre Tú préstamelo Mucho cuidado Ey cálmate rodo Cálmate Vas a ir a hacer una pinche pendejada cabrón Cálmate Ya mejor vete a dormir Ay cállate pinche jocida Ay pedro Ya vete a dormir cabrón A tiro con eso Cuidado ¿Y claro qué? Ya trabajas haciéndome Ya vas a arrepentir cabrón Ya te quiero que hay Ay güey Ay culero A ver si no te arrepientes De lo que acabas de ser Ese vato anda bien endiablado Usted sabe lo que hace Inmediata grande Dios mío ¿Qué? 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 Perdón aquí Frente que no lo quería matar Sí ¿Qué vamos a hacer cabrón? Nosotros atacamos a Rodolfo Y lo mantenemos oculto Háganlo Yo y Gerardo Le hacemos frente a esta situación Quebrón este cabrón Antes de que se montane toda la gente Vámonos 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 Por la puerta de la puerta Vámonos 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 Cuando nosotros salimos del baño Vámonos Vámonos Que nos fuéramos de ahí Claro Los muy marrulleros Querían ocultar la evidencia ¿Por qué tendrían interés en eso? Pues lógico El cuchillo era de ese lugar Esa evidencia cambiaría por completo La situación del victimario Claro Desde luego Porque yo estoy bien seguro Que no era su intención matarlo Ni siquiera había tomado Veré la conveniencia De que la policía Investigue por ese lado Y de seguir el caso como está Si llegaran a agarrar a Rodolfo ¿Qué condena alcanzaría? Podría alcanzar Hasta pena de muerte Sería muy injusto Él solo protegió mi vida La evidencia hasta ahora Es que mató por la espalda A un hombre desarmado Yo pienso que valdría la pena Darle una visita A los encargados del lugar A ver cuál es su reacción Si se ponen nerviosos Cuando les hagan saber El motivo de mi visita Esa será la clave ¿Con las dudas sería bueno Pararnos, abogada? Le digo por la noche Hasta que vea Hasta dónde se empieza a llegar Con la investigación Está bien Estaremos esperando Nomás no se olvide Nosotros, abogada Ok Con permiso Esta cosa Cada vez se complica más Así es Pero no es justo Que yo deje Desamparado a Rodolfo Por cierto Dijo que me diría algo Sobre la temporada de trabajo Para los muchachos Así es, Gerardo Ya está por terminar La temporada ¿En qué más les puedo ayudar? ¿Sería posible Que Jesús viajara con nosotros? Sí, ya está mejor No podrá trabajar con nosotros Pero se le dará Una buena pensión ¿Y de dónde salió ese dinero? Si se puede saber La compañía tiene forma De dar ese dinero Sin dar la cara Cabrón Vamos de sorpresa en sorpresa Sí, pensar Que por una cariñosa Por poco Pierdo la vida Acuérdese del dicho que dice Jala más dos tetas Que una yunta de güeyes da la cara Shark ucht Todo Cual Lo Acuérdese del Junk Es Un 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 Gracias por ver el video. ¿Estás seguro que este es el lugar? Pues fue lo que dijeron los vendedores de carbonato mejorado que aquí lo traerían. ¿Y se irán con nosotros? Yo creo que sí, como quiero tenemos espacio. Pues sí. Mira nada más, Jesús, qué bien te ves. Me enterito, caro. Sí, gracias a Dios me siento mejor. ¿Qué, hermano? ¿Van un reto? Claro, Garabundo. ¿Ellos irán con nosotros? No, nosotros no vamos. Nuestras broncas están aquí. Las soluciones también, compa. ¿Para qué le buscamos chiches a las culebras? Las culebras son ustedes. Bueno, pues ya vámonos a la chingada, ¿no? Este cabrón, te digo que no cambia. Si llega el infierno, en dos o tres días lo corren. Oye, ¿estos cabrones desaparecieron como mago? Y sí, ¿eh? Oye, Jera, ¿en qué terminó lo de golpeado? O sea, está delicada, como táctil. ¿Y qué piensa el arquitecto al respecto? Pues no piensa dejarte solo. Estoy muy agradecido contigo. Desaludaste la vida. Pero por lo pronto yo creo que es mejor irnos de aquí. Y me toca. Porque si nos vamos en el autobús, yo creo que sería más riesgoso. ¿Qué? Oye, ¿qué? Fue un chingado de sueño. No me he dormido ni más contando pa' lo más. Gracias por ver el video. 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 Martina, esto es lo que queda de mí. Si me rechazas, no te culpo. ¿Quién va a querer vivir como un inválido? El que podía rechazarme eres tú, después de que platiquemos. Es lo que quieres, mi amor. Pues vámonos para la casa y allá hablamos. Sí, mi amor, vámonos. Te ves más hermosa de lo que recuerdo. Estás un poco rara. Si quieres, le hablamos ya llegando a la casa. Ya no tenemos casa. Nos corrieron a mis hijos y a mí. ¿Y dónde eres todo viviendo? Fue otra persona la que nos ayudó. Me brindó su apoyo incondicional. Hasta salvó a uno de los niños de morir. Y estoy enamorada de él. Pero son mis hijos. Y no los puedes dejar sin su padre. Aunque me duela en el alma. Si ellos deciden irse contigo, está bien. Yo lo acepto. Tengo los problemas y me tengo que ir a México. Pero en cuanto tenga dinero, yo regreso por ellos. Esto fue lo último que me mandaste. ¿Si te sirve de algo? ¿Qué es lo que está pasando? Luego yo te explicaré. Al cantar este corrido. Mi corazón se entristece. Va dedicado a un amigo. Sé que lo tienen presente. Su nombre fue Ramón Vega. Murió en fatal accidente. Su pasión eran los gallos. Siempre fue muy responsable. Siempre fue muy responsable. Que había pagado su troca. Porque tenía muchos planes. Pues quería empezar su casa. Platican sus familiares. Un lunes por la mañana. Salió para Pasadena. En la troca de su padre. Fue a dejar las herramientas. Porque empezó. Porque empezó desde cero. Porque empezó desde cero. También sus hijos. Sus hermanos y parientes. Después de trabajar duro. El domingo se regresa. El domingo seheld. Jamás pensó que su vida. Quedaría en la carretera. Antes de llegar a toad苦. Se voltó en su camioneta Fue un día 4 de octubre, el 2015 corría Jamás pensó que el chofer dormido se quedaría Lo que causó el accidente Donde él perdiera la vida Ya con esta me despido De mis padres, mis hermanos También mi esposa querida Y mis hijos adorados Yo ya me voy con Diosito No quiero verlos llorando No quiero verlos No quiero verlos